Alineados, banderín rojo, clásico, velocidad nacional, Heráclito Barleta, en alto el banderín rojo. Aquí está la salida, Tomás Garil, hombre con Ferre Chulo, Calínico afuera, dentro de parto, con Montelirio V, después aquí le va el Zajahuito, van buscando el poste de los mil metros, en el comando ahí está buscando los hombres con Ferre Tomás Gabriel, y adentro también está Rechulo, Rechulo en el riel, en el centro, está ahí el ejemplar, hombre con Ferre Tomás Gabriel afuera, cuarto Calínico, van a los 725, la lucha en la punta, Rechulo en el centro, hombre con Ferre Tomás Gabriel, después Calínico, y más atrás, Esparto, en los 550, Rechulo en el riel, hombre con Ferre Tomás Gabriel, por fuera, cuarto Calínico, de quinto Montelirio V, entramos a la recta con Rechulo, defendiendo el comando, afuera Tomás Gabriel, adentro, está hombre con Ferre Calínico, defiende la punta, Rechulo, afuera Tomás Gabriel, Tomás Gabriel afuera, Rechulo, Rechulo repitiendo, Tomás Gabriel afuera, Rechulo y Tomás Gabriel, Rechulo una cabeza, Tomás Gabriel afuera, Tomás Gabriel domina, Rechulo segundo, Tomás Gabriel gana el clásico, velocidad sobre Rechulo, después Parto Calínico, atrás llega hombre con Ferre Montelirio, V, Javito, y último Aquiles Baeza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias a ver Chávez, en esta oportunidad le hemos presentado el evento estelar, el clásico dedicado a Herácleo Barleta Bustamante, conocido como el velocidad de los nacionales. En primer lugar, Herácleo Barleta Hijo, hace entrega el trofeo del triunfo al señor Tomás Gabriel Altamirano Duque, propietario de Tomás Gabriel. Fuerte el aplauso. Seguidamente, en representación del hipólogo presidente Ramón Génesis Salazar, entrega al criador del Aras el Águila, el señor Eric Antonio del Valle, trofeo del criador ganador. Por su parte, Herácleo Barleta, tercero del preparador, Carlos Espino Guanti, de un presente. Seguidamente, analiza Barleta al jinete ganador, Aldo Arboleda, de un presente. Alessandra Ortega Barleta, al mozo de corral, recibe Carlos Espino Guanti. Herácleo Barleta, cuarto, al palafrenero, Berno Anderson. Y finalmente, Carlos Ortega Barleta, al poniboy José de la Rosa. Y en esta oportunidad, Carlos Salazar Guardia, gerente general del hipólogo presidente Ramón, en este homenaje que la hípica panameña le rinde a la familia Barleta. Tradicional clásico, honrando la memoria de don Herácleo Barleta, criador, dueño de caballo, precursor de la crianza nacional y del proteccionismo hacia el ejemplar nacional. Fueron las primeras legislaciones donde protegían el elevaje nacional, fueron creadas por don Herácleo. Merecido homenaje. Quiero aprovechar para felicitar a don Fito Duque, a su staff de trabajo, ya que el caballo Tomás Gabriel sigue imponiendo un nuevo récord y una nueva página para la historia de la actividad hípica. Son cuatro clásicos velocidad que lleva, y esto es indiscutiblemente un récord que va a perdurar para la historia para muchos años por venir. Así que a todos los presentes, a la familia de don Herácleo, gracias por estar aquí, a don Fito y a todo el staff, a Espino Guanti, al Yoki, pues están escribiendo historias. Felicidades. Gracias por su palabra, señor Salazar. Y nos acercamos a Aldo Arboleda para que nos comente esos últimos 300 metros. Tomás Gabriel no tuvo la velocidad acostumbrada, pero al final vino atrás y puso capitalización de ese tren que tuvo en la carrera y te llevaste este evento central. Sí, principalmente le doy la gracia a Dios, al señor Carlos y al señor Fito Duque que han confiado en mí en la monta. Y bueno, sí, ahí al final tuve que correr atrás porque en la partida se me fue un poquito de boca, lo traté de apurar y buscar la carrera. Y cuando me coloqué ahí al lado del rechulo, bueno, lo disparé y sí, respondió como era, esperase. Ok, felicidades Aldo Arboleda, el creador ganador Erick Antonio del Valle, nuevamente aquí en el recinto de ganadores con Tomás Gabriel, que le ha dado mucha satisfacción a Laras el Águila. Sí, bueno, muy contento porque me toca hacer parte de la historia hoy. Este caballo acaba de romper su propio récord, era el único caballo que había ganado 5 años clásicos en Panamá. Este es su sexto año, ganó clásicos a los 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo me puedo sentir como criador? Soy parte de esta historia que este gran caballo ha hecho. Tengo que felicitar al dueño que hace la historia, tengo que felicitar a Carlos Espino Guanti, que también hace historia, y al mozo de corral, que también hace historia. Y muy contento porque también hicimos otra historia ya ganando otra carrera en Maryland hoy, y otra carrera con la recordada María Gotíben en Acu. Así que yo creo que ha sido una tarde tremenda. A la familia de Herácleo Barleta, pues a Bebo y a Caliope, grandes felicidades a toda la familia. Don Herácleo, muy reconocido aquí por la hípica panameña. Saludos a todos ustedes, éxito, y lo esperamos para que tengan unos cuantos potros. Necesitamos gente buena como ustedes. Gracias por su palabra, el propietario de Especial, el ganador, nuevamente aquí. Felicidades, usted lo ha dicho, Tomás Gabriel, haciendo historia aquí, en el recinto de ganadores, aquí en el hipólogo, presidente Ramón. Bueno, yo no sé cuántos clásicos lleva el caballo, como 8 o 9 más o menos, pero definitivamente, 10 clásicos, pero definitivamente que haberse ganado el Bustamante por segunda vez, es un gran honor para mí, aquí está toda la familia, le agradezco que hayan venido en el día de hoy a darnos este premio. También, como decía Tuturito, este es un caballo que se ha ganado ya hasta los 7 años, clásicos en todos los años que ha corrido. Y Tuturito, para quien tiene mucha suerte, porque hoy se ganó dos carreras en los Estados Unidos, con una yegua, una por 20 largos y la otra como por 10, y no por 5, la última. Y bueno, y ahora metiste la tercera, que es la de Tomás Gabriel. Muchas felicidades aquí a todos, sobre todo al preparador Guante, que... ¿Dónde está? Se perdió, ya que debe ir, está en otro caballo, porque es ya internacional y se pierde. Y muchas gracias a todos por venir a este acto. Gracias por su palabra, y nos acercamos a esta oportunidad de Acleo Barretta III, en este homenaje que la familia hípica le rinde a todos ustedes. Bueno, sí, primero de todo, muchas gracias al hipódromo, ya son 53 años haciendo este homenaje a nuestro abuelo, hasta el cielo, le agradecemos todo lo que aportó para la hípica nacional. Y Tomás Gabriel, un campeón, y es un trabajo en equipo, felicitar a todo el equipo que está aquí presente, y los que ya fueron a prepararse para la novena. A Don Fito, muchas felicidades, porque el caballo el año pasado no la ganó, pero los campeones se levantan y vuelven, y salen y ganan, y hoy el caballo demostró que es un campeón. Gracias por su palabra, levantemos la copa de brindis, salud a la familia Barletta, por este homenaje que le rinde la hípica panameña. Según los estudios, Javier Chávez, Manuel Nicolás Sánchez Jr., adelante. Gracias Miguel, fue la ceremonia del Herácteo Barletta Bustamante.